Comida Basura es una iniciativa que se basa fundamentalmente en reciclar los excedentes alimentarios. Ahí tú te das cuenta la cantidad de alimentos en buen estado que se derrochan. Y bueno, es una pena, sabiendo que ahora mismo hay gente que está pasando mucha hambre o incluso muriendo de hambre. Es terrible saber. Pues sobre todo verdura y fruta, sobre todo fresas y pimientos. Y bueno, había pescado pero no estaba en muy buen estado, así que todo eso. Con eso cuánto comen un montón de gente. Y mira, solo hemos mirado en un cubo, de un sitio por todo Madrid. El producto que se tire a la basura es un producto que ha sido cultivado por un agricultor, recogido por agricultores también, transportado, manipulado, expuesto y vendido. Es mucha energía la que se pierde, ¿no? Cada vez que tiramos toneladas y toneladas de alimentos. Yo creo que hay que fomentar otro tipo de consumo porque a la vista está que los alimentos se tiran, los alimentos están en buen estado y no tiene sentido que haya tantos alimentos que se estén perdiendo sistemáticamente. Estamos en un proceso creativo primario de comida basura. El menú lo establecemos en función de lo que nos ha deparado la recogida de alimentos. De primer plato vamos a hacer gazpacho de fresa, improvisando un poco lo que es el gazpacho tradicional, añadiendole fresas y un poquito de zanahoria. Y de segundo plato vamos a hacer verduras de todo tipo, con tofu, seitan y arroz. Y luego, postre, fruta variedad. Y yogures, natillas, gelatinas, lácteos en general. La comida está riquísima. Bueno, todo, todo. Es muy saludable y rica y pues lo estoy disfrutando. Por supuesto que se malgaste la comida. Vengo de California y esto debe de servir como modelo para los demás, para hacer lo mismo. Me hace falta, sobre todo ahora, durante la crisis. Pimientos amarillos también. ¿Pimientos? ¿Quién tiene las fresas? Toma. Toma, te pega y ya no se acaba. Toma, te pega y ya no se acaba. Toma, te pega y ya no se acaba. ¿Que viene aquí? Toma, te pega y ya no se pega y ya no se courtista. No Ross, paqueter ahora mismo... P I M M M M. ¿Te quedarás en casa o qué plantenías? Sí, sí, sí. Bueno, espero un Oscar después.